Hola muchachas, si les platiqué que este lo compré en la yarda y lo compré muy muy barato, nomás que lo voy a pintar miren, a ver donde lo acomodo y ahorita pues ya estaba barriendo aquí en mi sala miren yo pienso que con la decoración no voy a quedar con esa muchachas pero como no ha ido todavía a la tienda pues ocupo ir a agarrar unas velas que sean blancas o grises para que me resalten más allí y yo ahora no sé que voy a hacer con el cuadro ese que está allí porque pues si voy a poner ese pues a lo mejor ya ese ya no voy a ver donde le encuentro un lugar donde lo pueda acomodar y pues si muchachas ya también falta los de esos que le voy a poner a cortinas a lo mejor compro otros cortineros porque esos no son tan los que llevan a abrir los tapones y pues si muchachas y esas mesitas también me voy a deshacer de ellas porque ya pues no y luego ya están bien alguien que tenga así como que las quiera pintar o las voy a poner allí en una tiendita que se pone y las voy a poner bien barato hola muchachas muy bienvenidas a un video más conmigo ahora como pueden ver ahora he hecho una limpieza muy fuerte porque mi porche estaba muy feo y tengo una perrita que se llama Brownie y Brownie decidió romper papeles por todo el patio de atrás y pues un tiradero y ya limpié afuera y ahorita aquí ya lavé mis trastes también muchachas ahí los tengo ya estilando esperan que se sequen y pues ahorita voy a dar una barritita nomás aquí porque me hace falta barrer y trapear y pues ahorita voy a agarrer voy a limpiar el piso muchachas con este trapeador vamos a ver vamos a ver Los muchachos ya están como nenonietas Ahí voy a poner mi mesa muchachos Y ya ahorita voy a seguir trapeando Tengo miedo de patinar muchachos porque luego me caigo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Es que no se Bueno muchachas pues miren ya limpie Este sofá lo voy a sacar Y pues Así quedó Esa mesita No sé que voy a poner allí muchachos en esa padea Pero más o menos tengo así organizado Y esos son pues mis bilis y todo que estaba trabajando Es una plantita muchachas Y pues estas mesitas ya les dije que no las quiero más Ojalá y que pronto agarren un hogar Y ahí puse mi plantita Ahí puse las cobijitas para cuando alguien me besita y se sienta con frío Y ese espejo ya les platiqué que lo agarré en una yarda muchachas Y pues ya después lo voy a pintar dorado Porque si tiene como miren Si miren Ocupa como un retoquito pero va a quedar bien bonito Espero me acompañen y pues miren muchachas Así quedó ya mi cocina Ya mis trachis lavados Ahí tengo comida que me hace falta acomodar Hasta Alexa Ya trapié Y pues si ven muchachas en mi mesa Y esas son unas raspadas que tengo que darle una red Como la tengo que lijar y lo darle como pintala Para que no se me haya así tan feo Pero si muchachas Y pues se vamos en progreso Miren del piso Ahí va Poco a poco Ese es mi comedor de ese cuadro Ahora lo colgué porque No quiero que se me vaya a quebrar Y pues ahí tengo mis decoraciones Y pues ahí Poco a poco muchachas Good morning muchachas Bienvenidas a otro video más conmigo Mi nombre es Marta Y ahora es un día hermoso Es un viernes Y el cuerpo lo sabe muchachas Feliz ¿Qué? ¿Cómo se va a parar este día? ¿Cómo se dice? Feliz Viernes Santo Para todas esas personas Que no comen carne Que ahora es día de los mariscadas Y que toda la persona que se va a bañar A los bañarios A las lagunas En México Aquí no Aquí ahorita nos tuyimos Pero Es viernes santo muchachas Mucha gente Y se dejó de tomar Ahora Esta semana ya empieza Si no Empieza el domingo Algo así Pero si muchachas Ya Gracias a Dios Ya es viernes Y ya Ahora es mi último día de trabajo Y mañana ya no trabajo Y a mi se me hace Que voy a ir A Madera California A visitar A mi Sister No I'm not sure Pero a la mejor Si voy Ya les digo muchachas Pues ahorita Me estoy tomando aquí Un cafecito Ya agarre mi café Y pues muchachas Ahorita las miro Muchachas Ya estoy aquí En el dentista A cómo me va Ya tengo Una hora Esperando Ya casi me duermo Siempre que vengo Muchachas Es bien difícil Es coger el color De los frenos Estás esperando Lorenzo Lorenzo Estamos comiendo Con Lorenzo Ah papás Ah papás Que salen Las muchachas Muchachas Pues ya Salí del dentista Y me puse Y me puse un color Azulito De mis dientes Y me dieron Un apretón De Freno Hablando Con los caballos Me ando Le ando Bien gacho Y miren Ando Con una espinillota Allí Ya salí Y tuve que agarrar Y el otro Para mi café Porque se me deshicieron Y ahorita Les voy a enseñar Lo que gasté Con 170 dólares Aquí En las Ams Para que miren Cómo están Las cosas de caro Y no malo Que compré Miren muchachas Ya llegué De hacer mis compras A hacer mis plátanos Que los ocupo Para los chocomiles También Para chichos Pero están buenos Ahí están Unas mangarinas Que compré Compré Estas Compré Huevo Pan Sopas Una nieve Bolsa de basura Y esto Esto fue todo Lo que compré Muchachas Esto Y fueron Cien Veinte Porque No ve mi membresía Pero Cien veinte Muchachas Allí Y ahora La vida Está bien cara Bien Bien Claro Que ya sale Todo Miren muchachas Lo que me trajo Mi hija Casandra De El trabajo Se me ve Bien delicioso Bueno Bien